A toda la gente que hay un saludo Buenos días, ¿cómo están todos? Hace un rico día de sábado Les agradecemos por estar una vez más aquí con nosotros Gracias Osvaldo que nos acompaña todos los sábados Y a Máfer como siempre Hello, bienvenidos a todos Un sábado más Un sábado que promete Cierto, por supuesto Está rico, a mí me encantan los días que están así con harto sol Porque me provoca hacer cosas Me provoca ponerme en actividad Como se saca de la cama con algo así La promesa de que algo no va a pasar Por más de que haga sol y etcétera Que hay gente que dice, no, yo con sol no salgo Sí, es como tedioso, te quema Pero no sé, a mí me llena de energía Me recarga Y bueno, se avecina un feriado también Así que hay que aprovecharlo Un eclipse astrológico Ah, me decías eso, ¿no? Me contabas este eclipse Pilas Ah, mira tú Chévere, chévere Sí, bueno Ya se acaba la temporada de playa también Correcto Es como un momento De transición en esta época del año Importante Interesante Chao playita Hola frío Te cuento que pienso inaugurar la temporada de frío Y pienso, tengo muchas ganas de empezar a viajar Que es que te digo Cuenca Cosas de la Sierra Ir Disfrutar de ese clima Sabes que yo también me he propuesto este año Empezar a salir a conocer más el país Porque sí conozco playa O sea, conozco algunas playas Conozco algunos lugares de la sierra Pero hay un montón de lugares por conocer Y ahora en las redes sociales Que tienes todo al alcance de la mano Y gente como que te informa Te comparte por dónde ha estado Me doy cuenta que tenemos paraísos Realmente lugares hermosos para ir Donde necesariamente no tienes que tener Muchísimos recursos económicos Es decir, no se trata de tener un presupuesto tan grande Hay una variedad de lugares cascadas O sea, lugares como baños, por ejemplo Que según yo es la montañita fría Sí Como tú dices Un sinnúmero de opciones Para hacer turismo interno Y me parece ideal Aparte es lo que corresponde Por lo general pensamos siempre En salir del país En salir que no está mal Está perfecto Pero conocer lo nuestro Divino Y eso que baños Baños es como lo más conocido Pero hay un montón de lugarcitos Loja, por ejemplo Me muero por conocer Loja Y Vilcabamba Que está ahí cerquita Creo que está al frente También me he dicho que el Altacumba Es espectacular Así una sierra divina O sea, es como lugares que no te imaginas Y el oriente ni hablar Ajá Dicen que hay resorts increíbles Si esa es tu onda Y también hay Cosas así De aventura De naturaleza De compartir con las tribus O sea, hay para todos los presupuestos Total Total O sea, lo importante Para todos los presupuestos Y tener súper en cuenta Que al final Lo importante es querer Querer hacerlo Te las arreglas Te acomodas Etcétera Lo demás Todas son excusas Para ti Que me estás escuchando ¿Ves? Ay, vaya ahí Y es muy importante Leer la compañía Qué risa ¿Qué? Claro, obvio La compañía Es que si no Te vas con alguien ahí Que no sabe Cómo es así Como que este espíritu aventurero Y así Que se complica la existencia Claro, tiene que ser afín Afín Sí, total Exacto Porque de pronto Ninguno de los dos Son espíritu aventurero Y quieren ir a la comodidad Y etcétera Y todo bien En fin Eso es otro Otro programa Tengo para otro programa Que es interesante Mientras tanto Una vez más Les agradecemos Por estarnos escuchando Y les recordamos Que pueden interactuar Con nosotros Comentar Decir Opinar Al 099 60 84 857 099 60 84 857 O a través de nuestras Redes sociales Arroba Chicas Maduras Oficial Eso es por Instagram También tenemos ahora En TikTok Cuéntanos Tenemos TikTok Ahí vamos a darle Como que otro giro Otro tono Al contenido del programa Pero bueno Estamos en TikTok Como Chicas Maduras Y En YouTube Nos pueden ver Ahora En YouTube Así es En YouTube Estamos siendo retransmitidos Por YouTube Y el programa queda grabado Y nosotros Posterior al programa Les pasamos el link Para que puedan Vernos Si se lo perdieron Así es Importantísimo Por favor Los comentarios Que dejen En YouTube No pueden ser contestados En el instante Los vemos después Y cuando estén Viéndonos por YouTube Y mandamos a la canción Si nos mutean Por favor Quédense en el programa Porque continuamos Se pasa la canción Y retomamos El audio No lo hacemos nosotros Es una cuestión De la plataforma Correcto Bueno Habiendo dicho eso Entonces Por favor El tema del día Bueno El tema del día Yo me siento Totalmente identificada Porque he considerado Siempre que soy Una persona poco tecnológica Siempre lo he pensado Y ahora Más aún O sea Es como que Ya es una cuestión mental Creo que me niego Y me cierro A la idea De aprender cosas nuevas Sobre todo A la velocidad En que van las cosas Entonces Hoy vamos a hablar Sobre la adopción Tecnológica Y como Más o menos Desmitificar eso De que mientras más viejos Somos menos rápido Podemos aprender Al respecto Correcto En cambio Te cuento mi experiencia Me encanta la tecnología No me considero Para nada Como que La estrella tecnológica Del momento Pero Si Me jacto De que No me venza ¿Me entiendes? Es como Yo lo voy a lograr Yo lo voy a conseguir Cuando es algo Que me interesa Cuando es algo Como te contabas Lo de conectar Conéctame el cable HDMI Que lo puedo hacer Sin ningún problema Si hay alguien Que lo pueda hacer Por mí Bienvenido sea O sea Si Puede sonar Super inútil Esto que es una Es una de las Características Que yo Menos tolero El ser humano Y ahí está La ley del espejo Pero yo para eso Me considero inútil Es como Que lo haga otra persona O sea Puedo llamar Por teléfono A que venga Alguien a hacerlo Porque es como Que me cierro Ya no me acuerdo Donde va El rojo Que sí Que es el audio Que sí El cable Que el plug-in Mira No es lo mío Yo soluciono Te juras Era como Típico No sé por qué De alguna manera Haciendo Entre comillas Con los dedos Se piensa Que para el hombre Le resulta más fácil La tecnología No sé si has visto Como que Deja que te conecte Fulanito Que él sabe Yo también sé Y yo también puedo Entonces Es como Personal Me lo tomo No me vence La tecnología Yo tengo Un dicho Con el vino O sea Nada se interpone Entre mi vino Y yo Porque a veces Me cuesta sacar Destaparlo Claro Descorcharlo Si tengo que Meter cuchillo Hola Hola Disculpen Algo sucedió La tecnología Ahí está La tecnología Ya vieron Fue como Ah Están hablando mal Ya me las voy a En todo caso Sí Bien por ti Maffer Porque en serio Es necesario Es como menester Y básico Por lo menos Las cosas básicas Si son importantes Saber hacerlas Pero ya te digo Es un tipo de negación Ahora Eso de que los hombres Pueden Y las mujeres no Y como que el hombre Es el que conecta Yo creo que son estereotipos Que se han venido manejando A lo largo de los años Y se han quedado Pero realmente No es así O sea Muchas personas Mujeres Pueden ser muy tecnológicas Y saber manejar Y esta parte De las conexiones Yo soy la genia O sea Siempre me preguntan Pero cuál es la aplicación O red social O qué sé yo Como lo quieras llamar Cursas más Y por ejemplo A Teresa Para mí está YouTube Porque yo lo resuelvo Todo Si lo que no sé Lo busco en YouTube Viste Tú eres más moderna Que yo Tú buscas todo en YouTube Yo así YouTube Como que Este Sí Es verdad Ahí está todo Pero soy súper old school En que me expliquen O sea como que En pensamiento Este sí Para ciertas cosas Para ciertas cosas Pero no A lo que voy es que Claro Es como Yo necesito que me explique Aquí Y me digas Aquí lo metes Aquí ¿A quién le pregunto? Le voy a preguntar Por YouTube Yo leo los comentarios Por si acaso O sea Es para que O sea tú lees los comentarios Y tú lees Las reseñas Por ejemplo De los productos Que se venden En un lugar Así yo que sé El rango Obvio Para mí es súper importante Chévere La verdad La verdad Es que está súper bien Está súper bien eso La verdad que sí Pero Y es más Y dejo reseñas también En Google También Yo también dejo reseñas En los juegos En las apps Así ¡Ah! ¡Mucha publicidad! Es horrible tus juegos Y me mentiste La queja Así es Así es Bueno Entonces De todo eso vamos a hablar Por ejemplo Hay cosas muy interesantes Digo Interesantes por decir una palabra Pero Hay mucha gente Que se niega a dejar el mouse O sea Ya No necesitas No tienes que utilizar Necesariamente un mouse Ya La tecnología está Como para que no lo utilices Pero Hay personas que sin su mouse No pueden O sea Están allí A menos que seas un Un gamer Una cosa así Hay personas que Se niegan a dejar el mouse Cosas raras También Por ejemplo Gente que no Que no Puede tomar una foto Sin filtro Claro O sea Por ejemplo Hay apps Las apps estas Que te retocan Yo tengo una amiga Que ella no puede subir una foto Tomaste la foto Y no puedes subir la foto Sino que tienes que primero pasar El primer filtro es ella Que le guste Y después de ese primer filtro Le tienes que pasar las fotos Que a ella le gustaron Y ella les hace todo El arreglo Todo Todo el tuneo Así que si la cara Que si el rollo Que si la cintura Como que Que si la gente que está atrás Que te hace foto Bueno Pero por último Una persona que está atrás Estás mal parqueada Así te puede dañar Como que La estética de la foto Estética visual Exacto Pero ya Como que El como te veas Todo bien Si te quieres hacer por ahí Chuta No se Pasaliste con un ojo gacho Y te lo quieres como abrir un poquito Pero ya casi que transformarte Y no ser tuya Entonces mejor no te tomes la foto Claro Pero bueno Eso también tiene que ver con la tecnología O las llamadas No sé si viste En las historias de Claro La típica De la abuelita De la mamá Llamando Es que la mitad de la cabeza Está visible Y la mitad de la cabeza Y es como para nosotros Algo súper básico Pero ellos no lo han tenido De la mano No lo han vivido Entonces es como ¿Cómo hago? O sea Pero bueno Yo también vi videos De que les ponen a los niños Actuales Tecnologías antiguas O sea Como literal El teléfono Discado Ajá Y eran así como What the fuck ¿Me entiendes? O sea Es como Por eso es importante Lo que nos va a contar El invitado de hoy De esto De que estos pitos De la plasticidad Es decir Podemos aprender igual Como los niños Hacen Claro De hecho Él dice que Es mentira Esto de que Los niños Vienen con un chip Tecnológico ¿No? Vamos también A romper Esa manera De pensar también ¿Te acuerdas Los que nos contaban El invitado De la semana pasada Juan Francisco Que en la computadora Él le decía A los hijos Que son totalmente De generación Son centenials Que le decían Bueno ¿Cuál es ese ícono? Señalándoles el disquet Que es para grabar Entonces ¿Qué es ese ícono? Es guardar Sí, pero ¿Qué es? Es guardar O sea Ellos No tienen En su cabeza Exacto Que es un disquet Claro Que es totalmente De nuestra época Y eso no existe Hace ¿Cuánto tiempo No sos un disquet? 20 años 30 20 Ya Millón Millón Claro O no Sabes que me ha pasado Hurtísimo Y me pasa a mí O sea Yo soy parte De esa turbulencia Es que En las plataformas Para reuniones virtuales Teams Zoom Google Meets Estas cosas Es como Quieres compartir pantalla Y compartes Pero no te sale Yo soy El audio ¿Te olvidas del audio? O no O me pasa que Me acabé de reunir Por Zoom con alguien Utilizo los audífonos Todo igual Y me reúnen Tengo una siguiente reunión Por Meets Y No Sí Por Google Meets Y ya No me escuchan No Es que no se te escucha Es como que Ah Me 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 frustro Te genera una ansiedad Sí Sí Me frustro Es como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mis datos? Sí Es una cosa así Entonces ya Pero Pero pasa Pero también me ha pasado Algo muy chistoso Que hay gente que está reunida Yo que sé No tiene audífonos Y está reunida en un lugar ¿No? Y de pronto Estamos No solamente en audio Sino que nos vemos Y esta persona no te escucha Entonces tiene que O sea Tú ves En la imagen La persona acercando La oreja a la pantalla Ves el pelo La oreja Porque se está acercando Para escucharte Y dices No, por favor No hagas eso Cero pro Eso me recordó Cuando te estabas estacionando Y bajas el volumen de la radio Para 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 estacionarte Ah, sí No, para Voy a bajar Para que me voy a estacionar El celular El celular Vean, no Me da risa también Eso de que Estás buscando una dirección Así como que A ver Aquí me dijeron De aquí dos Dos a la derecha Y le bajas el volumen Así como que ¿Qué? ¿Qué les parece? Si eso es vejez O es locura Otra cosa A mí sí me gustaría saber El tema de que Por ejemplo Yo creo que también De alguna manera Está segmentado por edades El uso de las redes sociales Es decir Por algo De alguna manera Como que Nuestros padres Nuestros tíos Que se yo Están como Muy en Facebook Sí, claro Yo sí creo que Las ciertas redes sociales Son generacionales Correcto Entonces A mí sí me gustaría Para Las personas que nos están Escuchando en este momento Nos cuenten ¿Cuál es su red social Favorita O la que más utilizan? Puede ser Que se yo Facebook Instagram Twitter Por ejemplo Twitter Yo no tengo muchos amigos Que usen Twitter Snapchat Por ejemplo Ya no sé Qué habrá pasado con eso Yo lo abrí solamente Porque tenía un sinnúmero De máscaras Y cosas divertidas Para hacer Pero jamás subí Ni media historia En Snapchat Pero sí Cuéntenos ¿Cuál es su red social Favorita O la que más utilizan? Es otra que amo Que utilizo un montón Porque necesito Organizarme mental Y visualmente Entonces Soy la reina de Pinterest Y del YouTube O sea Tú eres la estrella De la tecnología Y la reina de Pinterest Según lo que he escuchado De tu propio Puede ser aparte La estrella De la tecnología Está muy bien Bueno Así de rápido Se nos fue el primer segmento Máfer Correcto Es por eso Que llegó el momento De presentar la canción La primera canción Del día Y que No es nada más Y nada menos Que una canción Súper retro Súper vintage De la banda española Tam Tam Go Más o menos Lanzada En la época Que estábamos Todos asustados Con el Y2K Que se iba a acabar La tecnología El apagón tecnológico Pero no pasó nada Acá estamos Así es Y la canción Se llama Atrapados en la red Que hace alusión Digamos a este primer Contacto Tecnológico Con las redes sociales Que fue furor En ese entonces Vamos Que se iba a acabar De tanto buscar Ayer En una dirección De internet Un foro De forofos De pelis De terror Y de serie B Y ahí conocí A una mujer Que me escribió Amor Solo en inglés Su nombre Me sedujo Y el resto De su ser Me lo imaginé ¿Para qué Quiero más Si me da Lo que quiero tener? Terino Te di todo Mi amor Arroba Los.com Y tú me Arroba 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 Dolarazón Mándame un ime Que te abriré Mi buzón Y te hago Un rinconcito En el archivo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Salimos solo una vez A navegar juntos A navegar juntos Por la red Saqué mi visa Oro Y ella prometió Que sería fiel Nunca tocaré Su piel Nunca podré estar Donde esté Cuando el amor Es ciego El corazón No miente Aún los ojos Que no ven Para qué Quiero más Si me da Lo que quiero tener Terino Te di todo Mi amor Arroba Los.com Y tú me Arroba 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 Dolarazón Mándame un ime Que te abriré Mi buzón Y te hago Un rinconcito En el archivo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Oh ¿Para qué Quiero más Si me da Lo que quiero tener Terino Te di todo Mi amor Arroba Los.com Y tú me Arroba 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 Dolarazón Mándame un ime Que te abriré Mi buzón Y te hago Un rinconcito En el archivo De mi corazón Oh 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 Te di todo Mi amor Arroba Los.com Y tú me Arroba 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 Dolarazón Mándame un ime Que te abriré Mi buzón Y te hago Un rinconcito En el archivo De mi corazón Fiberpirata De amor Me has abordado La traición Fiberpirata De amor Me has abordado La traición Flea y FM Volvemos a la acción Bueno Estamos de regreso En el segundo bloque Del programa Les queremos recordar Nuestro whatsapp Para que puedan interactuar El 099 60 84 857 También pueden escribirnos Por Chicas Maduras Oficial En Instagram Para que nos digan Cuál es su red social Favorita La que más utilizan Y teníamos otra pregunta Para que nos dijeran También Ya me acordaré Y les diré Entonces bueno Ya estamos aquí Con nuestro invitado Del día Correcto Quiero pedirles Un aplauso Por favor Al señor Alejandro Varas Bienvenido Gracias por aceptar Gracias por aceptar Nuestra invitación Es para nosotros De verdad Un placer tenerte Porque si teníamos Así como Help Esta idea Eso es ¿Qué nos está pasando? Nos estaremos convirtiendo De alguna manera En dinosaurios No quiero ser mamá No quiero ser la tía De los violines No quiero saber Nada de eso ¿Qué pasa? Así es Hola Buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Y gracias a todos Los que nos están Escuchando Este desayuno Tecnológico Al parecer Así es Bueno Sí Creemos que eres La persona idónea Bueno Aparte Él tiene su otra faceta Pero vamos a ir Paso a paso Queríamos entrar Así un poco En contexto Y ver el tema De fondo ¿Qué nos puedes decir? Exactamente Antes que nada Para entrar así Como en materia ¿Qué está pasando Con tus datos? Tú tienes Tú eres director general Tú eres el creador De este website ¿Verdad? Explícanos ¿Qué sucede Con nuestros datos Cada vez que nosotros Ingresamos A una plataforma A una página Etcétera Bueno Nuestros datos Son tratados Según lo que Cada proveedor De servicios Te dice En los términos Y condiciones Que casualmente Nadie lee Eso Ya entonces Justamente Es como Se suele decir Nadie lee la letra pequeña Y nosotros Como usuarios Nos estamos muy mal Acostumbrados A eso Entonces Por la presión social De querer estar A la moda De querer estar en tiktok Haciendo tiktok Sin sentido O con sentido Descargo la aplicación Y no sé Qué va a pasar Con la información Que yo autorizo Al propietario Al propietario de la aplicación O del sitio web A hacer uso Entonces Lo bueno es que Escriben Y detallan Las condiciones Y los términos Y las reglas Del juego En cada aplicación O cada sitio web Lo malo es que Nadie las lee Exacto Pero es que Es Es súper largo O sea no Es a propósito Eso te iba a decir O sea está configurado De tal manera Que la gente Ya sí Acepto Pero es que Ese es el verdadero problema Porque los términos Y condiciones O las políticas De una plataforma Para generalizar Están hechas Justamente Para que sean Un instrumento legal Que proteja Al propietario Del proyecto Pero que también Le indique al usuario Lo que va a suceder Cuando acepten Ciegamente O acepten Con consentimiento Al leer Que eso es lo que No sabemos Que pasa Danos un ejemplo Porque claramente Hemos leído Esos términos Y condiciones Danos un ejemplo De lo que esté allí Y que aceptamos Les voy a poner Dos ejemplos Uno Un ejemplo Que recientemente Se hizo popular Que es de un servicio Web de Amazon En el que Los abogados de Amazon Decidieron actuar Con sentido del humor Y dentro de las condiciones Que habían explicado Que se exceptúa El uso De información personal Es un ataque zombie En un documento legal Entonces cuando me enteré De eso Lo busqué Lo leí Me maté de risa Y dije Que bueno Tienen sentido el humor Pero nadie lo aprecia Porque simplemente Nadie está leyendo Y lo hice Era un apropósito Para que la gente diga Al fin leí todo el documento Y me di cuenta Y me di cuenta Que entre las condiciones Está un ataque zombie Ja 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 Que risa Pero nadie lo lee Correcto Alguien se tomó la molestia De leérselo por completo Porque también se ha cuantificado El tiempo que te toma Leer una política Los términos y condiciones Que sería aproximadamente Apple por ejemplo Las políticas de Apple Casi dos horas Wow No Y así para abajo Porque también Las otras plataformas Una hora y media 45 minutos 30 minutos Entonces También esa es la trampa Generar tedio Agotamiento Ansiedad Para los centenials Al leer Y simplemente decir Ok voy a aceptar Es que eso Más que nada Ahorita lo acabas de decir Más que nada Esa ansiedad Que ahora Todo lo quieres rápido Y con la rapidez En que se maneja todo Ponerte Detenerte a leer 45 minutos Dos horas De términos y condiciones Ya ok ¿Qué pasa si dices no? Hay un truco No acepto No puedes usar Claro Eso es lo que te iba a decir O aceptas O te quedas fuera Digamos Por ejemplo De la plataforma Del momento Exactamente Hablemos de TikTok Por ejemplo Ya pero digamos Que puedo vivir sin TikTok Pero Podemos vivir sin TikTok Si Si podemos vivir sin Por favor Quiero recalcar Tu no tienes TikTok Tengo lamentablemente Pero no soy muy fan Así Aplicaciones que odio TikTok Wow Sabes que a mi me encanta TikTok Lo detesto Porque Pero síganme en TikTok Por favor No lo que pasa es que Me parece súper interesante ¿Por qué la odias? Ajá Ya vamos a eso Terminemos el punto De los términos y condiciones Y luego le explico Por qué odio TikTok Dale Y por qué deberían odiarlo también Bien Odiar en conjunto Es mi pasión Un odio colectivo Y sí El asunto es el siguiente Como les digo Los términos y condiciones O las políticas Que uno tiene que describir En una plataforma Son un instrumento legal En primera instancia Para proteger Los intereses Del propietario De la solución ¿Verdad? Y obviamente Hay una responsabilidad Compartida Y proactiva De parte del usuario Porque dice Ok, voy a usar una plataforma Que está de moda Ya Y si no leo La letra pequeña No sé qué va a pasar Cuando yo autorice Una aplicación Yo autorice los permisos Que la aplicación Me pide en mi teléfono Porque una cosa Es que yo me descargue Una aplicación Y esa aplicación Me dé lo que yo estoy buscando Poder tomar fotos Pero cuando estoy tomando fotos A través de la aplicación Para luego meterle Los 40.000 filtros Que dijeron En el primer segmento Cosa que también Me parece cuestionable Tú estás autorizando A la aplicación Acceder a tu cámara ¿Qué pasa si existen Procesos por detrás Que no son vistos En primer plano Sino en segundo plano Que utilizan tu cámara Para otras cosas Existen juicios Civiles En Estados Unidos De usuarios de Instagram Que descubrieron Pequeños errores técnicos En los que La cámara estaba activa Todo el tiempo Y citando Empresas reconocidas Como Instagram Que por suerte Tienen términos Y condiciones claras Que te permiten Entrar en un proceso legal En el que ellos Tienen que demostrar Que hubo o no hubo Un error Y asumir la responsabilidad En caso de que sea confirmado Por eso es importante Leer todas estas cosas ¿Qué podemos hacer Para evitar esa ansiedad O tedio? Váyanse a la parte Más importante de todas En lugar de estar leyendo El domicilio Donde se redactó Este término El nombre del productor De la plataforma Cómo se llama el gato La abuelita Y el personal Vayan pasándose A los párrafos Donde dice explícitamente Lo que va a suceder Con tu información personal Acerca de los datos personales Acerca de tu privacidad Acerca de Y leer específicamente eso Luego Cuando te sientas tranquilo Poder leer todo lo demás Alejandro Esto que mencionas De por ejemplo Que hacen con tus datos ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Venden? ¿Es cierto esto de que Por ejemplo Venden tus datos A bases de datos Para que te llegue publicidad Por ejemplo Bueno Por ejemplo Otro ejemplo Que me gustaría compartirles Es justamente El de la configuración De publicidad de Google Si ustedes están cerca De una computadora O un buscador Busque en caso Justamente Y pongan en el buscador Así que pues Configuración de publicidad Google Y si tienen activo Su correo de Gmail En este momento Seguramente les sale Su propio perfil My Ads Settings Se llama en inglés Y ustedes se van a dar cuenta Cómo Google Ha segmentado el perfil De su usuario Y tiende a ser Bastante preciso ¿Por qué? Porque en las políticas Que ellos han definido Para el uso de sus servicios Nosotros Los usuarios Titulares De nuestros propios datos Estamos autorizando A Google A poder extraer Información De nuestro comportamiento ¿Cuál es la razón? Como son servicios Abro comillas Gratuitos Cierro comillas El producto Somos nosotros Entonces Todo lo que hacemos En internet Ellos lo están rastreando Lo hacen bien Intencionadamente Pero como muchas cosas A veces Se pueden degenerar Y pueden terminar En malas manos Eso es lo que sucede Cuando de repente Nos enteramos Que una empresa Cualquiera De cualquier tamaño Ha sido víctima De un ataque informático Y esa información Se fue O se filtró Porque también Hay una delicadeza Hablando de delitos informáticos A veces El robo de información Es simplemente Una copia De los archivos Que tú tienes Y luego ellos Tienen que ver Qué información Se han llevado Para ver Qué tan útil es Y qué tan fácil De vender es En un mercado Correcto O en un mercado Es una locura Eso te iba a decir O sea Hay un universo De posibilidades Ahí detrás Y lo que me No digamos me asusta Pero me hace pensar Es que No tenemos O sea No tenemos nada que hacer No hay cómo O sea Si quieres Si quieres funcionar No te queda otra Que aceptar Ser parte de Claro Sí O sea ¿Qué sucede? O sea ¿Qué sucede? Yo ¿Cómo ¿Cómo vas a meterle un juicio Después a Google? O sea Es difícil Porque si no estás en una Estás en otra O sea Si no entregaste Lo bello De los reglamentos Que ponen los proveedores De servicios digitales Y la legislación En la que están sujetos Es que puedes hacer eso Pero no es un área gris O sea No sigue siendo un área gris No Con el tema de las cosas digitales Y eso No No Es que justamente La cosa se puede poner tenebrosa Pero también Yo siempre digo A pesar de que Creo que me acusan a mí De meterle miedo a la gente Es No tengamos esa postura Tan polarizada Sí Digo que no me gusta TikTok Ya Ok La odio Pero Pero no significa Que no podamos Poner de nuestra parte Y saber Cómo dosificar La información Que yo le quiero entregar A un proveedor de servicios Facebook Google El que sea Porque hablemos De los más grandes Pero Porque hay gente Que también comete El error más grande De todos Que es Creerse estrella de reality Revelar cada segundo Cada instante Dar detalles De su rutina diaria Y con eso Estás entregando papaya De otra manera La esposa de Chito Vera O sea ¿Por qué? Ella Pero ojo No la estoy criticando Por si acaso Pero ella Ella De por sí Es un producto Entonces ella Es la esposa de Chito Y ella Todo el tiempo Ella tiene un blog Ella todo el tiempo Saca lo que está haciendo Fotos de su rutina diaria Cómo se viste A dónde se va Tiene full seguidores Ya pero Digamos por ejemplo Alejandra ¿A qué peligros Tú crees que estarías Expuesto cuando Tienes digamos Este hábito de compartir No sé si Overshare Digamos Sí Es que Es que justamente Hay algunos fenómenos Sociales Comportamientos sociales Que también hay que Comenzar a considerar Y por eso voy a criticar TikTok más adelante Hablemos de Paulina Yo creo que Paulina Definitivamente sabe Hasta dónde Revelar su vida personal Porque lo que ella Está haciendo es escenificar Lo que su audiencia Está buscando Exactamente Eso te iba a decir Es la esposa Para mí uno de los Ecuatorianos más célebres En estos momentos Correcto De pelea Pues espero que le vaya muy bien Oh y todos con Chito Todos somos Chito Para mí Como que cuando la gente dice Me he sacado a la madre Para llegar donde estoy No es como Chito La cara de Chito Por no decir otra cosa Porque el man se saca otra cosa Para estar allá Suda y sangra Para el tipo Está haciéndolo acá Yo creo que Perfil es como Paulina Justamente nos permiten Hablar de ella Con nombre y apellido Por la exposición que ella tiene Así es Sí Inclusive llegamos a citar Temas legales Inclusive de privacidad Y de derechos humanos Personas con perfil público Tienen un nivel Digamos de exposición Que no les permiten Ser tan anónimos Como quizás nosotros Correcto Ya quizás aquí Porque estamos en un espacio radial Algunas personas nos reconozcan Un saludo Para los que nos estén escuchando Y nos reconozcan Y nos reconozcan Si me ven en la calle No me griten el nombre Porque me intimido Pero A lo que voy es eso Una cosa es que Este es un programa radial Y alguien nos identifique Que diga Ah mira ahí van Pero otra cosa es que Hablemos del famoso Chito Vera Que ha ganado competencias Brutalmente importantes Y su esposa Que también ha ganado Cierto nivel de fama Así es Ella lo que ha hecho En mi opinión es Escenificar lo que su audiencia Quiere de una manera positiva Su vida familiar Correcto Como mostrar Exactamente La esposa del luchador Correcto Y ella toma el control Ha sido muy inteligente De lo que queremos Así es Ella toma el control Porque ella no está haciendo Hola amigos Estoy saliendo de mi casa Ubicada en La Florida Y me estoy dirigiendo a No Eso para mí es el over sharing Que tú dices Es el revelar mucha información Y ahí sí quería decir algo Que puede ser inclusive delicado Recordemos que Cierto presentador de televisión Que fue asesinado Tenía una rutina muy clara En redes sociales Y mencionaba Cada uno de los lugares Donde él iba Desde la mañana Hasta el final Ahí va lo del riesgo Para mí Para mí por ejemplo La delincuencia Que La delincuencia La delincuencia es tecnológica Dices tú Hace la tarea Bien Porque he escuchado casos Hablando de De los famosos Trágicamente también Te van buscando En tu rutina Y yo conocí No es tan difícil ¿Verdad? No pues no Una persona con perfil abierto Que tiene 40 mil selfies En su feed Y tiene historias Que parecen hilo Este Sutura prácticamente Sí Cicatrices Prácticamente Lo que está haciendo Es decir Ah perfecto Entonces tomo nota Me doy cuenta De sus rutinas Puedo saber Que marcas Son las que consumen Y puedo interceptarlo En cualquier momento Es correcto Entonces No está mal Tener actividad social Porque también existe Un fenómeno social Que se llama en inglés Fear of missing out Ansiedad social Que es como que Uy todo el mundo lo hace Tengo que hacerlo Seamos cuidadosos Bien Me encanta Está bien ese punto de equilibrio Ajá Muy 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 nutritivo Sí Bueno Estoy súper picada Con el TikTok Porque tú lo vas a Lo vas a Ajá Vas a manifestar tu odio Y yo voy a defenderlo En el próximo segmento Hasta eso Vamos a ir con la segunda Ocasión del segmento Recuerden que nosotros Elegimos las canciones Que vamos a presentar De acuerdo A el tema del día Entonces Ahora vamos a ser Un poco antagónicos Nos vamos con una canción De esta banda De Pearl Jam Una canción lanzada En 1998 Y tiene un tono sarcástico Ya es una canción De rock O sea de grunge Rock Pero ya bordea el punk Y que pone de manifiesto Como el ser humano Cree que puede adueñarse De todo Y tener el control Del mundo Mediante el desarrollo De la tecnología O sea ya Porque somos tecnológicos Nos creemos Y eso que no estaba El auge de las redes sociales Así es Ya sé que canción es Entonces Cuestiona el llamar Evolución Hago comillas A las herramientas Mal utilizadas Y porque Por el contrario Lo que hace es destruir Un poco la sociedad Ya Vamos Un ejemplo De que puede ser nociva Do the evolution De Pearl Jam Y puedo opinar Mucho de esa canción En serio I'm a head I'm a man I'm the first Mammal to wear pants Yeah I'm at peace With my lust I can kill Cause ain't got a chance Yeah It's evolution Baby Yeah I'm a beast I'm a man I'll be stocks On the day of the crash Yeah All the nerves I'm mature On the rolling hill I'll flatten my mouth Yeah It's hard behavior Uh-huh It's evolution Baby Yeah Am I a man Am I a hound Am I a star Is my cone Yeah Yeah This land is mine This land is free I knew that I wanted Irresponsible It's evolution Baby I'm a thief I'm a liar There's my church I sing in the choir Oh-oh Ooh Oh-oh 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 I'm a liar Oh-oh ¡Gracias! 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 The Revolution Go, go Play FM 95.3 ¡Rebeldía Radial! Mueve, siente A toda la gente Bueno, estamos de vuelta Porque tenemos un tema Que estamos así como que Tenemos tanta información Tenemos tantas preguntas Y tenemos poco tiempo Así que aprovecharlo Así es, así es optimizar ¿Tenemos con el debate? No, primero Sobre la adopción tecnológica Primero, acláranos ¿Por qué eres odiador de TikTok? La verdad Sí me preocupa mucho Cuando tú ves una generación Muy joven De personas que Hacen cosas por simplemente Seguir una tendencia Claro Ya, entonces Prácticamente TikTok Es lo que nuestras madres Nos dijeron que no hagamos Si tus amigos se van a lanzar De un puente ¿Lo vas a hacer tú? El a ti Eso es lo típico Pero bueno, TikTok Es exactamente Lanzarse del puente Con todo el mundo Porque viste al primero De lanzarse Para mí es eso Para empezar De ahí segundo Ahí sí creo que estoy Comenzando a mostrar mi edad Porque odio crear contenido Para TikTok Porque te demoras Cuatro horas Cinco horas En hacer un video De dos minutos O un minuto Y yo me agoto Y me estreso Pero es solo por eso O tiene que ver Por ejemplo En cuanto a tener miedo Al ridículo Entre comillas Que te da Exponerte de una manera En un video No No O sea Porque nosotros Hay gente de nuestra generación Que sí tiene vergüenza La gente hace el ridículo Donde sea No es en TikTok Así es Correcto Pero digamos Nosotros por ejemplo Que tenemos una posición Esto de que De reírnos De nosotras mismas Sin problema Pero hay gente De nuestra generación Mucha que dice No estas ridiculezas De la mía también Así que por eso Así es Bueno a mí por ejemplo Todo por un contrario Yo sé que está mal dicho Pero me encanta citarlo A mí me encanta el TikTok Porque como les decía Mientras estábamos en la canción Yo he manejado Mi algoritmo De tal manera O sea De acuerdo a lo que me gusta Que yo recibo Condensadamente Cápsulas Cápsulas De De lo que De lo que quiero De contenido Que quiero recibir Ajá Entonces me parece No tengo que estar En un video súper largo Sino que estoy como que Y de pronto De algo que realmente Me llamó la atención Y citan Otros usuarios O algún Algún tema Sigues estudiando el tema Yo me abro Exacto Y sigo estudiando el tema Más bien yo les pregunto Esta vez Perdón que me haga esto Pero ¿Cuánto tiempo Ustedes han calculado El tiempo de duración Que tienen cuando visitan TikTok al día? Yo me limito Ya Yo me pongo un límite Yo sé que son 10 videos Y salgo Es una de las preocupaciones Que a mí también me dan Porque hay personas que Yo pierdes Dos horas Tres horas O sea si te pasa el tiempo A mí me ha pasado Hay otra cosa que no me gusta De TikTok Que es la manera en que Está acortando Nuestro tiempo De atención Nuestro spam de atención Bueno eso pasa Con todas las plataformas Digitales Sí pero particularmente En TikTok Porque digamos En Instagram Otra cosa Stories Stories y eso Es como que ha ido Sutilmente En cambio TikTok Es de una Lo que se viene A largo plazo Con las generaciones Que están Con ese spam De atención Es heavy también Sí Algo que hay que mencionar Ahí justamente Es una preocupación Que todos debemos tener Porque digamos Ustedes lo han notado Porque también han aprendido A ser disciplinadas En su consumo De internet Porque me parece Que esa es la forma Yo le digo Capricornio Capricornio Yo le digo Higiene digital A eso Porque uno también Tiene que aprender A dosificar La cantidad de información Que uno consume El problema es Cuando alguien No tiene todavía Esa disciplina Y simplemente Se deja llevar Por la marea Así es No es que Tú has dicho Me he dado cuenta Que el punto central De todo esto Es que no está mal Hay que lograr Un punto de equilibrio Sano O sea hay que poder saber Manejar las herramientas Que tienes al alcance Porque son necesarias Y son útiles Pero por otro lado Saber que eso No lo es todo En la vida Exacto Tú usas las herramientas No las herramientas Te usan a ti Así es Entonces ya Hablando un poco de esto ¿Cómo hacemos? O sea ¿Dónde está? Desmitifiquemos un poco Dos cosas generacionales Uno Que los niños Vienen con chip tecnológico Y que nosotros Ya no podemos Aprender a la velocidad Que aprenden Los niños Perfecto Los niños nacen Con el mismo chip Que nosotros nacimos Quizás nosotros Pensamos que nacimos Con dial app Y ellos ya están Con conexión Por cable Pero Recuerden que Todas las herramientas Tecnológicas Las aplicaciones Los teléfonos inteligentes Los sistemas operativos Fueron diseñados Por ingenieros Pensando en cómo Las personas Lo van a usar De una manera simple Prácticamente Su trabajo es Hazlo tan fácil Para que un niño De cinco años Lo use Entonces no es Y no es que el niño Es un genio Porque Reconoce el icono De YouTube No El ingeniero De YouTube Fue el suficiente Interesante Para eso Por eso Ustedes se dan cuenta Que un niño Ve las figuras Reconoce los iconos Y hace click Donde debe hacer Porque fue Fue el trabajo De un ingeniero Fue el trabajo De un profesional Su hijo No es Albert Einstein No Su hijo Es parte De un target Uy es que ahora Son así los niños Ese latín Ajá Es como que Uy pidió la pizza Sí Porque el botón Dice comprar Y está en un color Que te llama la atención Wow Claro Interesante Ese punto Ya Perdonen a los padres Que creen a sus hijos Genios Pero más bien Póngalos a estudiar A ver cómo les va Ya Y esos padres Que pensamos Y nos rehusamos A pensar Esos padres Que nos acabamos De enterar Que no son genios Nuestros bebés Disculpen ¿Qué hacemos? A ver Si ustedes quieren Que su hijo Siente inteligente Pues busquen Cómo estimular El talento Que cada niño tiene Ya Nosotros Como adultos Que creemos Que ya no podemos Aprender tan rápido Tú dijiste que sí Que sí lo podemos hacer ¿Es correcto o no? Es totalmente correcto Una de las victorias Que yo tuve En el confinamiento Fue enseñarle a mi madre A hacer transferencias bancarias En línea Y mi mamá contenta Dijito Mira esto Yo bien Y ya lo hace sola Y simplemente lo que hizo Fue perder el miedo Claro Ese es el punto Ese es el punto Perder el miedo Es lo que me pasa a mí Con la conexión del audio Es como esa pereza mental O ese Sí Esa misma Sacarte esas creencias Vendas que tú te pones Esa limitación La limitación es paradigmática O sea nosotros Es que yo nací en tal año Entonces no entiendo eso Es más fácil decir eso Exactamente Es una excusa Cuando en realidad Es decir ¿Cómo funciona esto? Es más Los invito a los que han nacido Entre los 80 y los 70 A perderle miedo A descubrir cómo funciona algo Buscando un tutorial en YouTube Bravo Ya porque exactamente Por ejemplo Para mí Cuando alguien me pregunta Oye tú sabes cómo hacer algo Le digo Espérate un ratito Voy y busco Cómo se hace tal cosa Le digo Bueno entiendo cómo hay que hacerlo Pero déjame investigar Y es así de sencillo Hay gente que ha aprendido A hacerse corbatas Nudos de corbata Viendo un tutorial de YouTube Yo te digo que lo uso full Sí Hay niños que aprenden A editar videos Viendo tutoriales de YouTube A programar Viendo tutoriales de YouTube Mi novio es así Mi novio es todo YouTube Así no sé qué cosa Pero busquemos en YouTube Busca en YouTube Me habla a veces aquí Las patillas Pero por mi baja tolerancia De esos problemas De otro programa también Claro Pero así como que Ah no Pero eso busca en YouTube Sí Obviamente YouTube es como la píldora Nada más No es el remedio Pero no es la solución No es la cura definitiva No y también hay que saber Manejarlo Y es la puerta de entrada Correcto Sí Me parece súper bien Sí O sobre todo Tal vez estamos reacios O tal vez Ya si eres de otra generación Tal vez no estás tan Digamos adecuado A cómo manejar O a la parte operativa Pero una vez que te la enseñan Exactamente Ya estás Es porque Es que usualmente La gente cree que la educación Termina cuando te entregan el diploma Genial lo que estás diciendo Y el problema es que la gente También le tiene miedo La gente le tiene miedo A aprender por su cuenta Y para mí Internet está hecho Para los autodidactas Fascina Chévere Sí El autodidacta es lo que Lo que es Ahora Bueno Ahora yo quiero Tengo una pregunta Y aquí viene una parte Interesantísima Tecnología y stand up ¿Cómo lo combinas? Muy poco la verdad Muy poco Los temas que trato En mis rutinas de stand up comedy Son totalmente ajenas Son historias que pueden Como no pueden haber sido reales Basadas en anécdotas Muchas En lo que le pasaron a tus amigos En lo que he vivido Les hago un guiño Porque ese tío Tipo A un amigo le pasó eso No Siempre me pasa Lo que pasa es que Lo que sé De los stand ups Y de la comedia Es que Haces muchos insights O sea De pronto Tienes una reflexión Una auto reflexión Sobre cualquier cosa Pero para poder hacer Una rutina Tienes que como que Adaptarlo Inventar una historia Claro A ver Digamos que para mi En este momento El stand up comedy Es como una Es mi acto de rebeldía actual ¿Rebeldía hacia? La vida del mundo Porque no La vida puede ser Vea y maravillosa Pero también es Suficientemente horrible Como para no reírse De uno mismo De uno mismo O de la vida De la vida O de los demás No Eso no O sea No lo hagan por favor Claro Si quiero llorar Prendo las noticias Pero si me quiero reír Le veo el lado amable A las cosas No El stand up comedy Para mi Creo que me sale natural Porque Yo no sabía Que hacía reír a las personas Hasta que se comenzaban a reír Y yo decía ¿Será de mí o de lo que dije? ¿Será de mí o conmigo? Exactamente Y con el tiempo Logré descubrir Que en serio Era por como Yo decía ciertas cosas Que a veces Las trato de decir Con cierto nivel de seriedad Pero parece que La forma Y el momento En el que las digo Hago que la gente Se sienta bien Es como sarcasmo Es como que lo dices serio Sí Pero es una broma Pero lo dices serio Entonces hay ese tono Así como de sarcasmo Y tiene un timing Exactamente Por ejemplo Me pasó un chiste Súper sin intención Que me pasó En una reunión de trabajo Fue que Un cliente me hizo una pregunta En una capacitación Que estábamos dando Para justamente utilizar Una plataforma Publicitaria Y yo quería irme al baño Pero yo no podía Responder la pregunta Entonces hacen la pregunta Y dicen Que bueno que me tengo Que ir al baño Se quedaron muertos De la risa En el momento Pero fue Es eso Fue el timing perfecto Pero tú Estuviste en algún curso Para aprender stand up O lo googleaste Cómo hacer una rutina De stand up Por YouTube Dos cosas Conocimiento empírico Porque yo sí disfruto De ese género Disfruto de la comedia Pero también el formato Del stand up Me gusta Porque para mí también Como que yo digo Es otra forma De hacer presentaciones Ya Es más Les puedo decir He leído aproximadamente Tres libros Respecto a cómo Hacer redacción cómica Uno de ellos Te has preparado Uno de ellos Que es uno de los Que más me ha gustado Porque es Redacción cómica Aplicada al mundo De los negocios Que se llama Humor Seriously Que es escrito Por unas profesoras De Stanford En la que han demostrado Que definitivamente El humor hace Que el clima laboral Mejore Pero no es como que No es como que Vas a la oficina Y el jefe tiene que estar Vestido con memora loca Sino que tú Si no que tú tienes Lo que tú tienes Exacto Vieron Es un ejemplo De mi trabajo De mi talento Te juro que me lo imaginé Claro No es que llegas Vestido de payaso Y ajajá Llegó la hora loca No Lo que tú tienes Exacto Todos levándense Y aplaudan No La cosa es que tú llegas Y en lugar de hacer Sentir tensa a la gente Las haces sentir cómodas Aprenden a llevarse Bien A tomar las cosas Con cierta ligereza Pero sin dejar La responsabilidad de lado ¿Por qué? Porque estamos Por ejemplo en Ecuador Que en Ecuador Yo soy de la idea No sé qué opinan ustedes Que el ecuatoriano No está mal acostumbrado Tanto al maltrato Que cree que el trabajo Tiene que ser castigo Todo el tiempo Por eso veo Mucha gente frustrada En su puesto de trabajo Y no están buscando Lo que realmente Lo que tienen Tal vez Donde les den propósito Donde puedan explotar Sus verdaderos talentos Porque por eso Siento que hay mucha gente En puestos Que detestan Solamente por el sueldo Y tienen una vida Viserable O por el contrario También sucede Que cuando estás Haciendo lo que te gusta Y te estás divirtiendo tanto Te cuestionas Si realmente está bien Sí ¿Te acuerdas que...? Eso tiene mucho que ver Con la religión O sea con el dogma religioso Que te implica la culpa Como si la diversión Estuviera mal Porque por ejemplo Exacto Porque por ejemplo Me pasa mucho Que tengo ciertos familiares Que medio se enteran De esta actividad paralela Y dicen ¿Pero por qué lo haces? Le digo Porque me gusta Pero no te da vergüenza Le digo Y si me diera Lo hago igual ¿Vergüenza por qué? O sea Ni que fuera algo ilegal O Exacto Vergüenza robar Exacto Y votar por cientos candidatos Pero bueno O ser hecha de tales equipos Pero En ese caso No ¿Cuáles? No quiero entrar en polémica Ya es muy tarde Esta es una radio deportiva Así que podemos tener esa pelea Los dos son emelexistas En todo caso Ah, perfecto Sí, perfecto Ya Ya Tuve que ponerle ahí Gracias, gracias Para que no haya discordia La línea se traza con Gucci La verdad a mí no Porque me da igual Ah, ya entonces la borran Me da igual No borren Yo voy para los dos lados No se preocupen Estamos hablando de deportes todavía No se preocupen Eso presumo Qué horror Dios mío No, pero bueno Esto del stand-up en Guayaquil ¿Cómo ves? O sea, ¿crees que es algo que está súper normalizado? ¿Es algo que están haciendo? Mira, yo sí les puedo decir que el primer stand-up comedy que yo hice fue en el 2013 Ah, fue un montón Ya, pero sigue siendo algo muy como que entre los que sabíamos de disfrutar de eso Muy underground, tú dices así De los que disfrutábamos de eso Y yo sí me puedo Yo no me puedo referir a mí mismo como alguien que lo hace con frecuencia O sea, yo me sigo sintiendo nuevo y soy el que menos lo quiere buscar a ser profesional Pero mis colegas, porque también estoy parte de este grupo llamado Lapsus Comedy Lapsus Comedy, sí ¿Con ellos te iniciaste? ¿Con Daniela y...? Sí, con Andrés Daniela y con Kevin Fernández Ellos digamos como que coincidimos en tener este gusto Pero ellos lo estaban haciendo cada vez más profesional Entonces lo que yo decidí ser es Yo lo sigo, díganme qué hay que hacer Y ellos sí lo están siempre haciendo con mucha más frecuencia Con una intención mucho más profesional Yo por el momento lo hago para divertirme No como residente, pero ya me han pagado también por eso Entonces yo sí dije, esto me gusta Bien, bien, bien Qué chévere, me encanta La verdad es que es como un pendiente Alguna vez quisiera hacer una rutina stand-up Y eso es lo que me gusta Porque hay gente que con eso también rompemos un poco ese estereotipo De que, ajá, ajá, me has hecho reír en una fiesta Deberías hacer algo Es como que no, hay gente Hay gente que puede ser chistosa en un entorno social Pero es pésima en la tarima Exacto, eso te iba a decir No es tan fácil No es como que, ah, yo soy chistoso, me paro No, porque tienes que armar de tal manera Es como lo dices A mí, yo he tratado Y como que yo escribo lo que me parece chistoso Después, no, no suena chistoso No, y hay muchas reglas de redacción cómica que la gente desconoce Por ejemplo, tengo dos chistes que creo que los puedo compartir aquí Porque son sumamente cortos Oye, aquí les he vuelto tan violento y tan inseguro en salud Que yo no sé si tengo que salir con mascarilla Echale con antibalas O un rosario Estoy ahí aplicando una regla, por ejemplo ¿Cuál sería? La regla de tres de la comedia Son tres elementos que tú los tienes que hablar en cierta secuencia Para que el remate sea chistoso Ah, viste Era más mal creado y tuve que improvisar mientras estábamos en vivo Pero Ah, ok, bien De ahí también tengo otro de una rutina que hago casi siempre Que a mí me pasa Yo soy víctima de una discriminación súper particular ¿Cuál sería? La gente me dice que me falta calle Ok Y me ha pasado que voy a lugares y tengo gente que me dice Tú tienes cara que no te has subido a un bus Y a mí esa vaina me enoja porque obviamente yo lo he hecho Lo hice para un deber de la universidad Ok Ya tuviste tu dosis Ese es uno de mis chistes que más funciona, por ejemplo ¿Pero te falta calle o no te falta calle? Llegué sin problemas acá Así que creo que tengo un bus suficiente calle Ok Está muy bien Bueno, ya estamos por terminar el programa Alejandro, te agradecemos un montón Cuéntanos dónde te podemos ver Si queremos ver el show de stand-up Eh, sigan a Lapsus Comedy en Instagram Ok Por lo general ellos se encargan de hacer los anuncios Lapsus Comedy Lapsus Comedy Instagram Sí, por lo general nos presentamos en Beer Pop En, hemos tenido temporadas en Pop-Up Que creo que todo el mundo lo reconoce Sí También en La Colmena, en Rayuela Estamos poco a poco apareciendo en lugares Ah, sí, Rayuela estuvieron hace poquito Genial Y ya nos quedan con las ganas O sea, es como increíble porque son cosas Para mí suma un montón en tener que hacer en Guayaquil O sea, cosas distintas, artísticas, divertidas Y con gente como Alejandro Así es, muchas gracias por haber estado Por la puntualidad Gracias a los que nos están escuchando Osvaldo Máfer La última canción Nos despedimos con Don't Stop Me Now De Queen Del 78 ¿Pero por qué, dices? Tendrá que ver con el tema de hoy Sí Porque que no nos pare nadie Podemos Lo que queremos Podemos aprender Podemos mantenernos vigentes Podemos ser mejores Y esa es la invitación Del día de hoy Disfruten su fin de semana y su feriado Feliz feriado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a superstar Leaving through the sky Like a tiger Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go Go, go There's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Barentight I'm trapping at the speed of light I wanna make a supersonic man I do Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a goal Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship On my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a sensor stream Ready to reload AtchIGNS I'm Gerry I'm Anything I'm nothing I'm nothing I'm nothing